Nuevo juego WCD Shift para correr y click para agarrar Vale, son simples los Ok Mira, si llego a más de 100 Doy, no sé 3 subs nomás, una sub, 3 subs Pero si llego a más de 120 Voy a dar 10 subs ¿Cuánto eran? 5, 4, 5, 10 No, duro mucho que llegue a más de 120 A ver si era promoso de Chile se extiende en una En la ciudad más poblada, donde establecen la pobreza Y la violencia de las bandas No voy Oye, este es asiático, allá me dio miedo Sin embargo, para una joven estudiante El primer El primer inmediato deseo Es encontrar los gamitos baratos O sea Ya cagamos ¿Qué le espera dentro de los muros? Vale, me da un logro por comenzar No más Comenzamos Con shift corro Hola ¿Qué tan barato este enlojamiento? Porque te he hecho mierda A ver Espérame aquí Siento que la sensibilidad está muy bajita Vale Ahí voy a ver Escucho ratos Lo que suena son ratos Son aves Que de De tan noche Las aves no cantan No Vale, acá tiene que ser Vale De momento todo bien Ambientación de noche Y en Un lugar que no conozco Todo grafiteado En la vida real Estaré asustado En la cuarta planta Aquí le Ok Esta es la segunda Vamos a zapear Uy, pero que precaria La gente Ala Mira con la gente que Mira La bota está hecho mierda Vamos a la tercera planta Ok Uy, escucha Somos un perro Hola perrito Si le piso la pata No tengo ni pies ¿Cómo hago? Lástima Lo que el perro Debe estar hambriento Pucha Pobrecito Está bloqueado acá Y el que alquiler Está arriba O sea ¿Cuánto puede costar? ¿Cuánto pago? Yo pago por no venir acá Weón Papel higiénico En el piso Todo roto Botellas Tiene que ser esta puerta ¿No? No Falta, falta, falta Ricardo Feliz cumpleaños Mano Muchas gracias Por tu añito suscrito ¿Qué dice? Me fui Dejé la llave En la tienda Estaba afuera Junto a la entrada ¿Cómo? ¿Tengo que salir de nuevo? Estaba afuera Junto a la entrada Dejé la llave En la tienda Tengo que salir todo de nuevo Bajarlos Pero es que Si hay ascensor No servirá Seguramente La madre Tengo que bajar todo No hay nada ¿Esto qué es? Ah, sí puedo entrar acá Bueno Es afuera Literalmente es el primer piso Creo que es lo que entendí Estaba afuera Junto a no sé qué Ahí no puedo subir más Ya el quinto piso Estaba clausurado ¡Ey! Se despertó Hola Bobby ¿Cómo estás? Bobby ¿Puedo pasar a tu casa O me ladras? Escucho su madre Hay cuerpos Qué olor Trash Gemidos Chao Bobby Voy a ver si encuentro comida Para Bobby Por eso tengo que se caga de hambre No cae pizza No lo hizo Jerecito Está asqueroso Pero acá había alguien ¿Eh? Acá había alguien ¿No? Había una sombra Ya me quieren asustar Ya ni Ni comenzamos bien Jerecito está Para vivir acá Y pagando Para eso duermo En la calle Y sin pagar nada Gratis Un huevón Lo peor es que creo que Nuestro personaje es mujer Está un poco vacío Ahí afuera Vale Dijo al costado de la tienda Afuera Al costado Al lado de la entrada En la tienda ¿Qué tienda? Había una tienda Ah Hola Bienvenido Sirpe Por tu super pizza Es un montón de mano Bienvenido A la puerta Por acá Uy pero me estoy metiendo ¿Por qué no duermo acá? ¿Por qué no duermo acá En lugar de irme para arriba? Si me cierro con llave ¿Qué me dice? No hay nadie Yo no puedo entrar ¿No? Opa Opa ¿Qué hice? ¿Entré? Ah me agarré Ah agarré la comida para perro Agarré la comida para perro ¿Verdad? Lo agarré sin querer No Estaba Estaba dando click yo A lo que sea Vale, vale Pobrecito Bobby 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 Va a comer El perro Bobby Es que No sé si es Uy 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 ¿Qué pasó? No sé si es en mi casa solamente Pero en los perritos Todos se llaman Bobby Ahí A ver Vamos a ver Aló Aló Bobby Oye ¿Tú no estabas más arriba? ¿Tú eres Bobby? Identifícate ¿Eres Bobby? ¿Sí o no? Eh Le di de comer a Bobby Pobrecito Bobby Oye Pero para acá no era ¿Dónde es su hora? ¿Por qué fue? Uy La cookies Está todo rojo Ah Escalera de emergencia Vale Más basura también También no sé si está basura Está en bolsa ¿No? Como las que están en el piso Vale Vale Tengo ya la La llave Es acá ¿No? Más lindo ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? ¿Y cómo entro? Dios mío ¿Cómo entro? No puedo entrar ¿No? ¿Cómo quito esto? Ah Hola Ah Ah Qué buena Tiene que mantenerlo Buenas Buenas Oh Acá había más comida ¿Eh? No tiene que robar Acá viene todo Bueno Para hacer un lugar hecho mierda Este de acá adentro Estaba bastante organizado Y limpio La verdad O sea Para No encontrarme cucarachas Todo bien Voy a cerrar Voy a cerrar Porque me da miedo Los enfermos Puedo asumir Que esa habitación Es de la casera ¿Y quién era La cama de abajo? ¿De quién era? Esta es mi habitación Ok Vale 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 Bueno La casera me tiene mucha Mucha confianza También te digo ¿Son mariposas o polillas? Pregunta seria ¿Puedo agarrar Alito de comer? Uh No Te pasas de pendejo Que asco Que asco La casera No Que asco Bueno Vamos a dormir No quiero nada Cierra Pardos Ahí No mames Que es esto Con andela De un té caliente Para eso duermo En la calle De verdad No No cambio nada ¿Qué es esto? La parte del balcón Está cerrada Si no me tiro Ok Un té caliente ¿Cómo me puedo hacer Un té caliente? Un té caliente Un té caliente Una taza de té caliente Si, si, si Pero Cucaracha caliente También hay Cucaracha caliente ¿Pero cómo hago Una taza de té caliente Acá? Ah ¿Con el termo? Claro Ahí tiene que hervir ¿No? Vale ¿Té de dónde? Acá arriba Acá arriba ¿O ya está ya? Ahí está Claro Espera, espera Mi té Vale Vale Me voy Me voy Sí, porque no sé Creo que la La casera se Uy, le toqué la puerta No No quise Sorry Sorry, 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 sorry Uy, está abierta esta puerta Puta madre Qué asco, weón ¿Qué dice? Tengo miedo Quiero irme a casa La vieja se ha vuelto loca Hace tiempo Que ni siquiera puedo salir Por el barrio ¿Qué? ¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso? Carajo Qué tontería Pero vale La pena Comprobar la puerta Principal Por si acaso Bueno Uy, no mames No mames Es como el juego Que jugamos ayer Uy Ya su madre Este banquito Voy a echar esa mano Por tu sub Puta en la pared De esa cucaracha Qué asco, weón Me parecía limpio Acá Ok Es lo que puede pasar Tengo acá Provisiones suficientes Para comer un buen rato Tengo un poquito De cerveza por ahí Una onda limpiada Señor No te atrevas A salir de noche ¿Qué hora es? Tenemos que encontrar una salida Después de noche ¿No? Por algo La tía vive acá ¿No? Por algo Weón también Quiero salir Se puso más agua Se puso más agua Piola Justo tenía sed Voy por la Se fue a cagar la tía Sello También quiero cagar Media nalga Media nalga Cada uno Media nalga Uy, puedo entrar ¿Qué es esto? Pucha Madre Trabaja en esa luz La tía Colecciona No mames No mames A ver acá Uy, la llave La llave La llave Goti Goti ¿Cómo goteas? Ya paró la lluvia Quítate Me bugué Corre 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 Sello Ya está Ya Se me escapa El churro Córtela Córtela La llave No encaja No te pases de pendejo Sello Córtela Se me escapa La cola De Goku La cabeza La tocuda Está asomando Ya ve ¿Para qué es esto? ¿A dónde me voy? ¡Ay! ¿Qué es esto? La señora No se bañó No, pues ¿Vale dormir o no? Ah, para el balcón Puede ser, ¿no? Señito Se ve muy bien Esta noche La verdad Tranquilo, mano Te sacaré de aquí No pierdas la cabeza No pierdas la cabeza No pierdas la cabeza Y ahora Chamare Oye, ¿a dónde está conectado Esa cadena? A ver tu pene Más cucarachas No sé por qué me da más Cucarachas que el cuerpo Porque el cadáver Oye, alguien se lo ha comido, ¿no? ¿O qué? Pero le faltan pedazos La tía está con hambre Señor ¡Ay! ¡Ay! ¡No se bañe! ¡Tengo que dar seriamente! Señor ¡Tengo que dar seriamente! ¿Cómo es posible? No vale Skrimer No vale Skrimer No vale Skrimer Bajó más bien, dice Es que hacen un promedio Es que mi presión Subiera dos segundos Del minuto El promedio es por minuto Vale, la llave que tengo Tiene que ser de la De acá Vale, vale Y ahora Por las huevas Entra al piso del vecino Vale Las cosas han estado raras En la ciudad Últimamente Me siento inseguro aquí Tengo que terminar Las Las retornas Y mudarme pronto Concha, somar ¿Quién es? No hay nadie Uy, no puedo abrir la puerta Ahí está Ahí está Yo estaría como el mec Alguien se acaba de meter a su casa Y no sabe quién es Esta madre Todo pone en candado Ay, con mucha subida ¿Qué pasó? Igual no me sorprende Porque Con lo hecho en mierda Que tiene que ser el barrio Sí Sí ¿Qué es eso? La verga, weón ¿Qué es eso? Humano enlatado Porque la tía del corazón Tiene sus cadáveres, weón Ah, ya puedo entrar acá ¿Qué es esto? Pero bueno, acá Tiene que haber un cadáver Hay muchas moscas Ok, hay una llave Creo que es la llave De la entrada Oh, mami Apareció un cadáver Humano, ¿tás bien? Va a desaparecer Esa hueá, mira Ah, no, sigue ahí Ah, me voy Ah, sí, sí Pensé que me iba a detener O algo A ver No era la salida, weón No era la salida ¿Qué es esa pintura más turdia? Ah, desapareció Ya ves Le dije Ya conozco Ya la juguita de terror Por eso no me No me No me sorprenden No hay manera De agarrarme por sorpresa A mí Uy, aquí hay un caminito Otra cama Voy a un cuento A cobrar por esta cama Hasta que me sale cara La otra cama de la tía No, necesitamos una Una combinación ¿De dónde se come la combinación? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Gracias, gracias Fantaban para abrir la puerta ¿Quién es? ¿O el baño? Mira, pero como me tiran las cosas ¿Qué mierda de cuadros igual? Abrete hijo, abrete, abrete No me deja salir de acá, eh Ahí va Mamá, 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 mamá Yo, a ver La mujer No hay nada No pasó nada No está la palabra Necesito una palabra para irme Estará acá, en kanji ¿Quién sabe leer kanji? No hay nada, weybón El fantasma puro humo, nomás ¿Qué va a pasar hoy? Chato, man Chato, man Hay un tren, ¿no? Vale, me voy Mano, se va a asustar, asusta bonito Uy, muchachos, madre, ¿qué es esto? Esta ropa no estaba acá atrás Esta ropa se va a convertir en un cadáver, mira Voy a mirar acá, una, dos, tres Cadáver, ah, no Oye, pues de verdad No sé qué palabra poner en todo caso ¿Habrá algo acá en la neve? Ah, mira, hay menos comida Hay menos comida Que ya la han sacado Dried Escalops ¿Será dried Dried la palabra? No creo, ¿no? A ver, déjame pasar, por favor Dried Escalops Dried D-I-E-D-R-I-E-D-E-D-E-D A ver, a ver No creo, ¿no? No, pero, espera, espera, espera Se me recontra lente la animación D-I-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E Bueno, no sé Igual, he hecho mierda la casa Yo no acoso a ser pobre, otra cosa a ser asqueroso Y encima asesino Cada vez hay menos, cada vez, puede ser No acoso a ser pobre, no acoso a ser un asesino Con todo respeto, señor Ah, no, pensé que eran más bichos Acá ya está Acá tiene que haber un cadáver, pero fijo O sea, acá hay un cadáver fijo No sé si tiene esa bolsa, debajo de la cama No puedo asomarme Hay un cadáver, pero fijo Allá No puedo regresar, si no me equivoco Vale, no me deja ir por allá Y el único lugar que puedo venir es aquí Y acá no hay nada Literal, ¿qué palabra es? Cumpleaños Conviene a todo Darle las manos, seguro la abres MayMF Muchas gracias, hermano, por tu Anito, su querido En la pared, dice ¿En qué pared? Esta, stop ¿En qué pared? ¿Está dentro de un cuarto o por un pasadizo? A ver, un pared, 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 pared En la pared, en la pared Acá no hay nada A ver, en el water O dentro del water Está con caca El trigo que pone Pongan papel ¡Ta madre! Pobremen que limpia el ¡Uy! Lo cerraron Escribieron Pongan papel nomás No he puesto nada más Cumpleaños ¡Uy! Si me encierro acá ¡Oh! Muchos muertos No hay nada No hay nada, ¿no? Vale Ok, bueno En la pared de acá no había Seguramente en la pared de ese mismo cuarto Y estaba recontra de mi cara Y no lo vi Lo cual no me sorprendería En la pared A ver, no hay nada No sé por qué era Lo tuve fe Así, mira acá hay Backwards Por algún motivo Le tuve fe Mano, en los baños de San Marcos Ah, no Solo en los baños ¿Qué? ¿Dónde es? Busca bonito La clave es Sésamo Ábrete No había papel Pongan papel Sésamo De todo un marroneado Lo peor es que el baño Era blanco ¿Eso? Onsen El baño era blanco Cumpleaños El grafiti Hay varios, ¿eh? Y aparte no sé Si este de acá era A ver Sésamo Se cerró solo U-N-S-E-E-N No va a ser este Ni cagando Dale click A los cuadros A ver, ¿se puede? Ah, chucha Ahí hay un cuadro D Ah, no tenía ni idea Que se podía dar click A los cuadros A ver, la D Mira, la D la puse bien Sin saber Ok, entonces son como Cinco cuadros Tiene que haber por ahí Sí he visto cuadros Es que no No se me ocurre Dale click Ok, la D Va bien La puse bien Esta de acá Es la La tercera es la C Tercera letra Es la C Vale Quítese La tercera letra Es la C Eh, acá Había otro cuadro más Sí A ver La última es la Y La última es la Y Bueno, si van a estar De trolls Se me va a bajar La presión La puta madre Y ya no hay nada más Tengo que adivinar Nuestras dos C e Y Ah, acá hay otro más Acá hay otro más Es crimen A C A Y Ya, la última la divilla No vale verga Ya no C A Y C E C A Y Vale E C A Y A ver Pues E C A Y ¿De qué No mames Tan fácil Que era ¿Ya? No vamos a dar un palo Weón Que estamos en Half-Life Tanto Vamos a dar un palo Tendré que abrir la puerta A esta Supongo Porque ya no hay nada No, pues acá no me dejan Ah, es para la madera Que está en la puerta De la entrada Más huevo Es para esta de acá Por cada madera Creo Por cada madera Pensé que iba a ser un screamer O algo Do it A ver No debí venir a la No debí venir a la casa De la chica ¿Qué es esto? Ah, ya estoy en la escalera Ya Esta es la parte de afuera Hay uno o dos puntos ¿Serán unos ojos? Ah, no Lo peor es que ni era Lo peor es que ni era chica Puta madre ¿Qué será water? No Seguro un baño Acá Aire acondicionado Tiene Tan madre Los lujitos Tenían aire acondicionado Y todo Vale Tenemos que escapar de acá Está medio raro Lo peor es que ya les pagué El Airbnb Envía A la tía De adelantado O sea Estoy anado De dejarle Una estrella A la señora Yo creo que Cuatro estrellas Le iba a bajar cinco La verdad es que Le iba a bajar cinco Pero Con todo esto La verdad Me va a disculpar La señora Pero va a tener que Dejarle cuatro estrellas Un comentario Cuidado mano Ten cuidado Un comentario Que de repente Le puede abrir los sentimientos Un poquito sucio Es tu casa Hoy tú eres el mismo huevo Que estaba Ah no Tú tienes cabeza Tienes cabeza Este ¿Quién me estaba Siguiendo acá? Ya sumaron Su Un zoom Por aquí no puedo ir No hay salida Código 5913 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué suena así? ¿Pero sé que me morí? No hay papel Así Igual esto escriben Pero no hay papel Ah es parte de lore Es parte de lore ¿Y dónde tengo que poner El 5913? No hay papel Pongan papel A ver No sé yo Huevo No soy Bueno Sí un poco Pero Una forma Necesitamos encontrar Una forma De salir De la ciudad Pero bien cojudo Sería meterme de nuevo ¿No? O sea ¿Qué hay acá abajo Para meterme de nuevo? ¿Por qué hay una Ah vale 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 Ya decía yo Ok 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 No pienso Volver ahí No yo tampoco También tiene sentido Como Mi personaje A mí no se apega A la realidad Tampoco volvería ahí Mira el limbo Oh Me golpeé la cabeza Me golpeé la cabeza Con el fierro Uy que horrenda Esta ciudad Ah huevón Bueno no ciudad Pues también es este barrio ¿No? Uy teléfono ¿Quién es? ¿Hola? Exit No creo que sea tan fácil ¿No? Algo para cortar Las cadenas La verga Ok ¿Y acá qué hay? Hoy mi linterna Se me cayó ¿No? Porque tiene una linterna Allí Ah Tiene que ser por acá Acá estaba sonando Acá tiene que haber algo ¿Qué es una refri esto? Uh La linterna Apareció Vale 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 No puedo abrir esto ¿Verdad? No puedo saltar tampoco En este juego No sé por qué Para acá no había una Una escalera ¿Por ahí no vine? Ah Por acá vine ¿No? No Por acá no vine Se va para arriba ¿Hola? Hola Muchas puertas ¿A cuál voy? Pues el ninguno se puede abrir ¿No? Más puertas Más puertas Que pared Texas acaba la pila De mi huevada Un motor Necesitamos gasolina ¿Para qué huevón? ¿Qué dice? El ascensor no funciona El generador Sin gasolina Y sin la palanca Está rota ¡Tamadre huevón! ¿Dónde carajo consigo ahora? Disculpe vecinos En vez de pedirle Una tachita de Cafecito Una tachita de azúcar ¿Tendrá un Separador de átomos? No hay nada acá ¿No? Ah Ah no Por aquí ¿What? ¿Por aquí estoy? ¿Tendrá un comparador De este De corriente continuo Ah la verdad Acá hay cositas A ver Déjame Mostrarte Deja de mostrarte algo Mira debajo No Mira debajo De la roca Junto al columbio Esto va a ser así Como un screamer ¿No? O sea Ya me lo sé Que va a ser como un screamer Hay un columbio por ahí Uy Son humanos Disculpe señor La ropa La roca junto al columbio Este Ja 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 Y ahora En la nevera roja ¿Hay una nevera roja? Uy pues hay luces Prendidas O sea que Debe haber gente Por ahí Nevera roja ¿Dónde hay una nevera roja? ¿Y por qué se ríe? Ah acá hay una ¿Pero este es roja? ¿Es rosado? Este no es rosado Este no No creo que sea Era muy específico A ver A ver tu screamer Ya papi Saca tu screamer Puede ser como Como que me asusto ¿Has visto La tela rosa En el patio? ¿Te gustaría Ver Que hay detrás? No la verdad es que no Oh he pelado Ese pelota Que se aconde Me da plata Con chas mal Tela roja Dijo rosa Creo que era rosa Yo leí mal Creo Soy un huevón Ah esta de acá Puede ser un garaje Un perro Full Girl power Este cuarto es una niña Mira Tiene sus Dogramas A ver Mi santuario es hermoso ¿Verdad? Me he estado escondiendo Aquí de todo el horror Que empezaba a suceder En mi familia Y todo Y en todo El pueblo Y es bueno Que no hay Un alma viviente En Columns Vas a necesitar Esa moneda ¿Qué moneda? Vas a necesitar Esa moneda ¿Te no quiero Una máquina Es pendedora O algo así ¿Hora? Bueno Vamos a comprar Un cafecito Una Red Bull Que no hay nada más Que me ponga a llevar ¿No? Fuera de huevos Si estoy viendo Un humano Humanos por ahí Me llevan Que son una sartén O algo Para Para golpearlos ¿No? Un poquito cojudo Solo a tíos Se ven más Cuando toma Red Bull Que cuando juega Hoy sí ¿No? Tomo Red Bull Mi corazón se Pero por el juego No tanto La verdad Hoy Y la Patecadora Que tenía Hoy pues La moneda ¿Para qué era? Voy a ver Si no me olvidé Nada acá Vale Acá creo que Está todo bien Ya Sí Todo bien Todo correcto Me voy Yo sé que he visto Una Una máquina Pendedora Esa Acá Acá no va a ser Creo que Únicamente estaba La refri Ah Acá estaba Con el pelado A ver Pelado Te vas el pendejo Mira este pelado Acá Acá Vale ¿Qué pasa que compro? La pregunta Disculpe Deme un Más vacío Huevón Ah Puta Como Muy bien Disculpe El dueño Ah esto Esto de acá Es ¿No? Ah esto Es para romper Las Ah no Esta es la palanca Huevón Ahora necesito El Este La gasolina Ta madre ¿Dónde saco todo? Acá no hay nada ¿Verdad? Acá hay otro más A ver Es malo Mi hija pequeña Se ha escapado De casa Eh No sé Qué le pasa Mi mujer Lleva Lleva Tres días Sin salir De la bañera Todos A mi alrededor Están locos No sé No sé qué hacer Este Este gas De las tuberías Nunca lo había notado Creo que es Todo culpa suya Ayuda Si el gas De las tuberías Está verde No sé por qué sale verde Tutaya Muchas gracias Por tu Bienvenido Bienvenido ¿Qué dice? Quieren Desalojarnos De nuestro barrio A la verga Grefg El gobierno Está ocultando El hecho De que Nos estamos Muriendo Aquí Pucha Mare En memoria de la abuela Aquí hay un bote de gasolina ¿Dónde, abuelo? No, no, no Vale Le recordaremos, abuela Uy, somos 666 subs Justo jugando esto Ahorita Uy, man, si van a caer, le inviten Exit Exit, tú de menú ¿Pero dónde estaba? Tiene que ir para arriba, puede ser Hacia acá Tenemos la gasolina y la palanca Para el ascensor que me va a llegar Vete, tú vas a ver a dónde Yo no me subiría a un ascensor de acá, la verdad Prefiero me ir a ese, este Mi, ¿cómo es? Mi calerón, porque la verdad es que Ahí está Debe estar hecho con mierda, ¿no? Debe estar hecho con mierda, ¿no? Deja de pasar a mí primero ¿Qué pasó? Ahí está Turururu Ese micro, dice El micro ¿Qué pasó? En vez de subir Se me bajó, dice En vez de subir Se me baja la presión Me da un Un paro Hola, hola, hola Hay que ir por todos lados acá Vale Ah, esto Para cortar las Las cadenas Pero qué clase Qué clase Vivir así En un lugar tan hecho mierda Como este Ah, me voy Ahora se cae y muero Hasta luego Perros No, a medida que me cerraron la puerta Huevón Ah, no era por acá, ¿no? Ah, era por acá No, no me cierro la puerta más Tengo un trauma con la señora Que ya de verdad Perro Bobby Bobby Mira Solamente por Bobby Ya no voy a poner el comentario Tirándole de mierda a la tía Voy a dejarle solamente Sus cuatro estrellas Ya va a terminar el juego Y no tenía ni pincho Dice No sé Solamente estábamos en un lugar Porque queríamos alquiler barato Nos enteramos que la señora mataba Mira acá también un cuerpo Uy, está rezando Ah, son israelitas Son testigos de Jehová Son testigos de Jehová Este no era el men que estaba colgado Mira, tiene las mismas heridas Está haciendo dominadas Hola mano, hola mano, hola mano Gas free, literalmente Puta, se cayó, weón No salió mal su water drop Hola mano, hola mano, hola mano Hola mano, hola mano ¿Cómo hablo? Hola mano, hola mano Hola mano, hola mano Huevo de piso Us patas Bien huevón Los subs viéndome jugar algo Más estresados Jesus Madre Ese es el Tú no tienes mamita mano Tú no tienes mamita mano Déjate que a veces se acomodo yo Gané Sin inmutarme Sin inmutarme En 80 km por... No, 80 BPM La verdad es que Me tranquilicé yo mismo Me autotranquilicé a mí mismo ¿Qué pasó? Aún no acaba Es el lugar donde estábamos, no? Cool ¿La tía me siguió o no? Si le pagué Le pagué por el app, señora Por favor Innecesario Dice ¿Cómo continuación? Le pagué por el app La tía Hasta que me siguen Ah, se puede continuar De verdad What? Ah, no, no, no Es la parte final Ya Señor, me asusta mañana Dice Señor, mañana no me asusto Porque a veces estoy ocupado Tengo tiempo A veces eso Asusto Más cag...